El norte, sus McDonald's, basquetbol y rock and roll Sus dobles, sus Madonnas y el abdomen de estalón Intelectuales de bronceado, eruditos del supermercado Tienen todo pero nada lo adoro El mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que bota La nostalgia, el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría ni obligador